Adamari López, adorable primavera 2023. Adamari López nos modela los conjuntos perfectos para lucir esta temporada. La famosa puertorriqueña nos ha dejado grandes momentos de estilo en los últimos meses, en los que además se ha atrevido a arriesgar más con la moda. Ahora nos muestra conjuntos que nos sirven de inspiración para disfrutar de la primavera 2023. Conjunto naranja retro. De la estilista Denise Del Pino, de bendito Closet Stilet, Adamari apostó por jugar con la moda y experimentar con nuevos estilos, también presumiendo su silueta conseguida a base de esfuerzo y sudor. Este set de short y blusa de color naranja con un estampado retro nos parece muy alegre y favorecedor. Traje de dos piezas. El llamado Power Suite es una tendencia imparable y perfecta para los días en los que el clima es un poco más incierto, pues te permite jugar con ponerte y quitarte la chaqueta. Traje rosa Barbie. Minifalda y chaqueta de punto los que son grandes aliados a la hora de ir a la oficina cuando suben las temperaturas y el color rosado, aunque no ha dejado de estar de moda. Pisa con fuerza a meses del estreno de una película sobre la muñeca Barbie. Juego de azules. Estos estampados en colores vivos, como los de esta minifalda y blusa a juego, que mezclan geometría y formas orgánicas no pueden faltar en tu armario de cara al buen tiempo. Hada lo combinó con sandalias aguamarina, uno de los tonos del conjunto. Medalla de oro. Otra tendencia de esta primavera son las prendas en tonos metálicos, como el top dorado que lució la puertorriqueña, de hombros caídos y con mangas con volumen. Lo combinó con bermudas para darle un aire más informal. Detalles femeninos. Ideal para ir cómoda y fresca es este set de bermuda y blusa en verde pálido con detalles troquelados y flores estampadas que acompañó con sandalias minimalistas. Blanco festivo. Los conjuntos de sorte y chaqueta también puedes usarlos para ocasiones más formales, como hizo la conductora con este set de tweed con hombros estructurados y botones dorados que acompañó con botas doradas. Mix and match. No todo iban a ser conjuntos. En cuanto llega el buen tiempo, agarra tu top favorito, como este original diseño fucsia, y combínalo con un pantalón corto blanco o de mezclilla para obtener un look primaveral de 10. 10. Espero les haya gustado este video y por sus comentarios.